Jueves Monterrey que continúa siendo cálido, 33 grados esta tarde y le recuerdo la noche sigue siendo muy agradable con 25 grados. Llega el fin de semana y le tenemos los detalles más adelante. Con la información de la calidad del aire, lo que nos espera y lo que presenciamos en estos momentos, ya en gran parte del territorio se encuentra aceptable. Todavía no es buena, pero si vemos en Pesquería destaca por ahora que se mantiene en verde, así buena, así como en San Nicolás, Apodaca, Juárez y también en Cadereyta por ahora es mala. Así que ya sabe, esté muy al pendiente de las recomendaciones que le estaremos dando, sobre todo si tiene actividades al aire libre con estas temperaturas tan agradables que le estaremos dando más detalles más adelante. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos este jueves. Hace solo unos pasos del fin de semana. Hay que estar atento para salir de casa listo con toda la información y vemos a nivel del país por ahora. Se mantiene muy estable en el territorio mexicano, escaso de precipitaciones todavía durante estas siguientes 24, 48 horas. Lo único a destacar por ahora continúa siendo la tormenta invernal que avanza a través de puntos del suroeste de Estados Unidos. Esto también favoreciendo al viento en puntos del noroeste del país que ya vemos se mantiene muy estable en gran parte. Eso sí, destaca el ambiente muy seco durante las siguientes 24, 48 horas en gran parte del territorio, así como también el anticiclón en puntos del oriente, así como noreste y centro. Viento cálido persiste. Vámonos a esta noche que se concluye con 25 grados, pocas nubes durante esta jornada de jueves. Y el día de mañana ya viernes Monterrey. Ya tienen planes. Bueno, hay que considerar que el día de mañana sigue siendo muy agradable, parcialmente soleado y brumoso por la mañana. 19 grados para comenzar la mañana. Por la tarde la máxima de 29 grados. Ya vemos cómo disminuyen las temperaturas, van descendiendo también y vemos por la noche 22 grados todavía brumoso durante toda la jornada. Muy agradable, eso sí, sin precipitaciones, nada de preocupaciones. Salga de casa, disfrute sobre todo actividades al aire libre, muy atento también a la calidad del aire que le estaremos dando aquí detalles. Y nos vamos a los siguientes días. Ya le comentábamos que hay un descenso en la temperatura, pero siguen siendo muy agradables, solamente que sí destacamos los cambios. El día sábado 18,25 grados. Ya las temperaturas se mantienen de esta manera con un 20% de probabilidad de lluvia. Ya cambiaron las situaciones, ya cambian las cosas. El día domingo 18,31 grados. Nuevamente aumentan las temperaturas y se mantienen durante el día lunes 19,30 grados. Martes 13 con una máxima de 31. Miércoles nuevamente no baje la guardia. 20,38 grados. El día de hoy ya sintieron mucho calor. Bueno, esperen que la siguiente semana esto va en aumento. Sin lugar a duda hay que estar listo. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y esto cambia. Lunes 27 de febrero, 2 de la mañana con 5 minutos. Ya le damos la bienvenida a una luna creciente y una luna llena martes 7 de marzo a las 6,40 minutos de la mañana. Y vámonos con el dato meteorológico del día de hoy. Ya hemos visto de todo, pero le tenemos un fenómeno inédito. Una avalancha de nubes en Nepal, pared oriental de la cordillera del Everest. Esta es la primera filmación registrada por un grupo de montañistas totalmente por casualidad. Así que vamos a verla para que la conozcan. Así es de estas increíbles imágenes. Con esto nos despedimos por ahora en el pronóstico del tiempo. Recuerden, nos vemos en un momento más. ¿Qué desea? Hay más información. Arrancamos con información de tendencias. Y es que todos alguna vez hemos logrado llevar a escondidas algún dulce o un antojo al cine por falta de presupuesto o de no encontrarlo en la sucursal a la que acuden. Pero ahora usuarios demuestran una manera muy ingeniosa de no solo meter un antojo, sino de entrar con toda una comida completa disimulada. Pintamos así las ideas por ahora en redes sociales, pero bueno, vámonos a otros temas. Bien, dicen que perro que ladra no muerde. Pues este caso precisamente capta en el momento en donde unos cachorros están persiguiendo a un hombre y al momento donde logran su objetivo, en vez de atacarlo realmente, huyen. Pero vamos a verlo. Y nos vamos ahora con otro suceso, algo muy interesante. Un reportero de noticias australiano que fue tomado por sorpresa en Moldavia. El video muestra a John Paul Gonzo de Australia parado frente a la iglesia de Santa Teodora mientras estaba al aire. Una mujer no identificada hasta ahora, de repente, entra en el marco de la cámara y le planta un beso en la mejilla para su sorpresa. Así que vamos a verlo. Claramente, pero bueno, ella también. Ella no dejó pasar la oportunidad. Le gustó mucho y realmente lo demostró. Pero bueno, no sabemos ya qué tenemos de esta relación. Ahí quedó en ese beso y ya de transmisión. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. Y tenemos ganador de hoy o ganadora. ¿Quién es? A ver. Vamos a conocerlo. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el día de mañana? ¿Cuál viernes? ¿Oye, suerte? El día de mañana. ¿Usted ya? Ya me quiere ir. El cuerpo no sabe. El cuerpo no sabe. Ya me quiere ir. Casi. Pero bueno, buenas tardes. Se queda con la programación de Canal 6. Hasta la próxima. Hasta la próxima.